qué tal equipo como estamos hoy bienvenidos al no te quedes con hambre os propongo reto de 12 minutos si vamos a hacer cuatro ejercicios y lo vamos a repetir tres veces tres rondas vale por lo tanto cada ejercicio tiene que durar un minuto si vamos a hacer ejercicios que no hemos hecho nunca así que tenemos que escuchar bien y atentas atentos con las técnicas sobre todo ok por lo tanto repaso muy rápido cada ejercicio será de un minuto cuando acabes los cuatro ejercicios tienes una ronda y luego puedes descansar te dejo descansar no te pases no te vayas a desayunar o a merendar si descansa un minuto como mucho dos y ya empiezas la segunda ronda vale explico los cuatro ejercicios primer ejercicio es un desplazamiento lateral vale de dos hacia un lado y dos hacia el otro en posición de post sí pero con un añadido fíjate uno dos y me giro para subir la cadera arriba y bajar y desde el medio cambio uno dos y fíjate abro me giro sí y subo la cadera como un puente para volver a bajar sí y lo voy combinando 12 y subo vale si el segundo ejercicio tenemos una plancha vale tenemos la plancha y desde aquí vamos a buscar esta extensión esta extensión esta abertura y esta abertura vale lo podemos hacer aquí también aquí 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 y aquí vale sí como os vaya mejor os dejo seleccionar la opción que queráis después tenemos el cojín vale al suelo nos vamos a sentar vamos a buscar una rotación por detrás con el cojín con extensión aprieto y roto sentados y abre todo ahora lo veréis cuando lo haga y en el cuarto ejercicio mirar que tengo aquí he separado dos botellas grandes podéis utilizar el material que queráis es un desplazamiento lateral poco toco me quedo en medio y hago un bar barbie si barbie opciones podéis hacer barbie completo opción 2 barbie medio opción 3 con una mano vale y luego tocó tocó con la otra como queráis sí pero tenéis que aguantar un minuto así que empezamos venga primer minuto en 4 en 3 en 2 1 1 2 abro subo cadera y 12 vigilar la cadera abro y subo vigilar la espalda que esté alineada 1 2 abro y subo y 12 y abro y subo síguelo trabajo funcional trabajando todo el cuerpo y el tríceps el hombro el abdomen y subo sigues subiendo pulsaciones vamos abro último esfuerzo que me mato abro 10 segundos para síguelo vamos vamos y 3 2 1 fuera bien segundo minuto vamos a por la plancha vale por colchoneta o sin colchoneta o podemos utilizar la toalla vale voy a empezar con los codos flexionados luego subo en 3 2 1 segundo ejercicio ya vamos a tocar delante delante lado y lado vale lo puedes hacer aquí sí o aquí vale 1 2 2 3 y 4 venga ánimo aguantamos 1 2 3 pican pican los hombros y 4 aguantamos 1 2 venga ánimo 3 y 4 síguelo en ese trabajo dominarlo 1 2 3 y 4 si lo quieres cambiar lo cambias 1 2 si ves que no puedes más aquí ya lo sabes 3 y 4 no pasa nada vamos últimos segundos 1 2 3 y acabo 4 bien fuera y respira y respira vale aprieta los hombros que te van a picar y nos vamos sentando en la colchoneta con el cojín vale venga preparados preparados en 4 en 3 y en 2 fíjate nos sentamos 1 espalda alineada y ya paso paso por detrás y me quedo 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 opción 1 opción 2 sin pies paso me quedo paso me quedo puedes intercalar una pierna con la otra una pierna con la otra si lo necesitas alarga tu espalda y seguimos vamos vamos y alarga venga esta pica esta pica y gira tu lumbar no aquí vamos pasa por detrás y estira pasa y estira no te lo explico es el abdominal la espalda como se activa venga últimos segundos aguanto 3 2 1 fuera respira bien y vamos a por la última si aguanto aquí aguanta aguanta ahora sí toco toco y barbie vale 4 3 2 1 minuto 1 2 2 si queréis más desplazamiento abrirlo más si tenéis más espacio y ahora hoy estoy en la habitación va a ser que no tengo más espacio 1 2 intenta los laterales hacerlos super rápido y si quieres hacer el barbie completo al suelo vamos 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 a tu ritmo venga este minuto 10 segundos vamos 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 la última bien listo que te he dicho antes después de los 4 ejercicios camina respira respira baja pulsaciones y lo tenemos si la primera ronda ¿cuántas rondas son? 3 si por lo tanto 12 minutos sin parar casi que os parece no puedo ni hablar así que como siempre podéis compartir vídeos fotos experiencias como ha ido en hashtag muévete en casa y etiquetar mencionar a televisión española y a mi si para poder ver todo y comparar todos los resultados así que si no puedo ni hablar así que como siempre muchísimas gracias en tenerla a tope y nos vemos pronto que vaya muy bien volveros en casa y nos vemos y nos vemos